Que se abra el cielo, muévete Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios Proclámalo, que se abra el cielo, muévete Señor, venga aquí tu reino Se mueve aquí, en un río está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios Oh gran Dios, no hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí, en un río está nuestra esperanza, oh gran Dios Oh gran Dios, no hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí, en un río está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios Oh gran Dios, no hay cielo, oh gran Dios, oh gran Dios, oh gran Dios, oh gran Dios, oh gran Dios Oh gran Dios, oh gran Dios, oh gran Dios Amén Amén